Ah, ahí está la cobertoria, todo el ramo, el ramo niteiro, el ramo estallado. Luego por ahí deben ser los puertos de Agüeria, por detrás, más allá, y esto me parece que lo llaman el cuchillar, de rueda, y aquí debe de ser cortes o deslindes ahí, y ahí la cobertoria a las llanas, o no sé cómo, aquello de allí, y de por ahí se sube. Gracias. 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 Gracias.